El pasado miércoles 5 de agosto, amigos de LUTE, en la ciudad de Toluca se realizó una entrega de despensas para los luchadores de Lucha Libro del PEM, en donde estuvimos claras o presentes por parte de la asociación Gente Buena, representadas por el licenciado Ernesto Amaya, todo esto a favor de los luchadores de esta unión para poder apoyarlos durante esta pandemia, luchadores como Resplandor, Boomerang, Caos, Estrella 2000, por mencionar algunos y los más experimentados de este grupo, todo esto en el marco de apoyo que está brindando esta asociación para Lucha Libre ULPEMA, como podemos ver ahí también estaba el Último Latino, Dr. Sol, algunos de los gladiadores de esta asociación, más adelante podrán ver también algunas palabras que nos ofrecieron algunos de los integrantes de esta unión, también por ahí tenemos palabras de Ernesto Amaya, que como les digo es miembro fundador de esta asociación civil que está brindando este tipo de apoyos, no solamente para los luchadores, también si gustan ustedes seguirlos dentro de sus redes sociales como los encuentran como Gente Buena en Facebook y Gente Buena TLC en Instagram, para que hagan contacto directo con ellos y pues puedan brindarles cualquier tipo de apoyo que ustedes necesiten. Ahí como podemos ver también estuvo Resplandor Jr., el encargado del gimnasio del Kong Galáctico, el señor Víctor Dogman, el curita del diablo, digo por mencionar algunos de los luchadores que estuvieron presentes, Mr. Kong, perdón, el referí, y pues aquí queda este reporte del hijo del señor Caos que también por ahí sufre una discapacidad y pues aquí queda este video breve de lo que aconteció el pasado miércoles 5 de agosto.